Hola, buenos días. Esto es Dibujandería Dominical número 15. Número 15 y yo soy Jectuns, la música que escuchan de fondo. Ah, creo que cambié ahorita un poco las músicas porque Orzali hizo una nueva canción. Entonces, la música que escuchan de fondo. Ah, es Chilore Funk, efectivamente, de Orzali. Y otra vez utilizando la herramienta de Line of Action. Voy a estar dibujando modelos cubiertos. Solamente mujeres, adultos, clase y 30 minutos de clase. Y pues sin más preámbulos empezar. Nada más tengo que preparar aquí. Este asunto. Son 30... Está muy grande esta brocha. 30 segundos. Y estaba pensando hoy llevármela bastante leve con mis expectativas de lo que quiero hacer. Entonces, sin juicios. Ok. Entonces... Ah, chicos. Ok. Quiero intentar centrarme más como en... Líneas de acción y gesto que en detalles. Pensar como en el... En el flujo de... Oh, bueno. Ok. De las cosas. Este... Y no... No clavarme tanto como en tecnicismos ni en... Ah... Detalles. Entonces... Voy a estar un poco callado ahorita. Disfruten la música de Orzali. Que es excelente, como siempre. No clavarme tanto como en tecnicismo ni 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 en tecnicismo No sé qué me pasó ahí con dónde está esta persona parada, pero bueno. De nuevo me gustaría tomar la oportunidad de estar haciendo ese video con los pensamientos al aire, de agradecer a toda la gente que me ha estado viendo, a la gente que se ha suscrito, expresó mucho su apoyo y su presencia en este experimento de dibujo que llevo ya 15 semanas haciendo esto. Es interesante, a veces pienso que perdí un poco de tiempo cuando empezó la pandemia. Obviamente, pues nadie estaba como en el espacio mental adecuado, pero creo que podría haber empezado a practicar mi dibujo de esta manera un poco antes. Pero bueno, es lo que es y estoy, estoy aprendiendo, estoy... No, creo que llevaba ya varios años sin dibujar la mitad de todo lo que he estado dibujando desde noviembre del año pasado, que fue cuando empecé este proyecto y estoy contento. Creo que es... me sigue llenando de alegría y además de este... me provee de una... de una salida de estar haciendo lo mismo durante la chamba todo el tiempo, ¿no? Además he estado practicando con otras cosas, ¿no? Como animación por mi cuenta, ¿qué les pareció el sábado variado de las últimas dos semanas que estoy animando esa mano? Bueno, como siempre hay cosas que me gustaría haber hecho un poco diferente, pero que no pensé a la hora de estar trabajando, pero siempre son así, este tipo de proyectos, este tipo de cosas. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Si, no, no está dodamando muy bien. Sí, no, no está dodamando muy bien. Olvídate del tiempo, Emiliano. Olvídate del tiempo, Emiliano. Olvídate del tiempo. Creo que esta de hecho la tengo, esta pose salió en otra... Otra sesión, eh. Es una ventaja y una desventaja de Line of Action, que puedes revisitar poses que tal vez te habría gustado hacer mejor, pero al mismo tiempo, cansa. Las poses de un minuto. No me voy a meter en sus alitas ni nada por el estilo. Y bueno, como siempre, espero que se sientan con la libertad de dibujar junto conmigo. Es más padre este proyecto si hay más gente haciendo cosas a la vez. He estado posteando estos videos en Reddit, pero los he estado posteando en un grupo que se llama Hispanos Dibujantes. Es un subreddit. Ay, perdí mucho tiempo ahí. Este, Hispanos Dibujantes, que es como el único que he encontrado que más o menos cubre la variedad de cosas que trabajo en este espacio. Y no hay mucha gente viendo los posts. Creo que si se meten en el grupo, hasta parece que estoy spameando, ¿no? Pero, porque soy la única persona que postea, creo que soy la única persona que ha posteado como en tres meses y como por dos o tres semanas seguidas. Entonces, parece que estoy spameando el subreddit, pero no es así. O sea, ni siquiera estoy, bueno, al menos no es a propósito. No siento estar haciendo las cosas como con esa intención, nada más que subo casi casi un dibujo diario. Entonces, no sé, estoy viendo si empezar a buscar otro subreddit diferente donde hay un poco más de tráfico. Porque sí me interesa que haya más gente siendo figura humana, ¿no? Conmigo, ver las opiniones, los procesos de otras personas. No sé si les interesa compartir lo que han hecho mientras están escuchándome platicar. Me parece que pueden, creo que estaría bien si le ponen hashtag dibujanddiario en donde sea que publiquen. Voy a estar checando de vez en cuando a ver si hay contenido nuevo que no me pertenezca. O bueno, que no haya hecho yo más bien. Me está clavando en detalle, estoy intentando salir medio como de esa mentalidad, pero es difícil mientras platico, entonces voy a callarme un segundo. No también. Me surrendered. Música Las poses con las balenas son siempre bastante bonitas, ¿verdad? Muy dinámicas, que de hecho, hablando de dinámicas, esa va a ser la temática de la semana 16. Ah, voy a estar tomando fotografías de Creative Commons, ya las elegí. Y voy a estar dibujándolas de diversas formas. Estoy pensando si hacer como un estudio breve, así como rápido, de cada pose. Quizás desde una perspectiva anatómica y luego pintarlas o estilizarlas. No sé, no estoy seguro exactamente, pero tengo que decidir lo más pronto posible porque ya empiezo a hacer esta nueva semana mañana. Y los extras, estaba pensando en hacer poses, tal vez tomar imágenes de dibujandarios dominicales previos y retrabajarlas en los extras. Entonces creo que eso estaría padre. Pero sí, eso va a ser la semana 16 de dibujo en diario. Ya casi llevo a 20 semanas. Chamos. 5 minutos. Estoy intentando dejar fluir un poco mis líneas más. No estar tan restringido por lo que mi cerebro me dice que está bien o mal. No sé si me explico, estoy intentando dejarme llevar por el flujo mismo de la pose de cada imagen. Y ya veremos si logro o no tener éxito en esa aventura. No sé si me explico, estoy intentando dejarme llevar por el flujo mismo de la pose 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 de la pose. Siempre me sorprende con la figura humana. Cuando pienso, es un 30 minutos desde la figura humana, me va a tomar un ratote. Es bastante tiempo, pero una vez que empiezas, el tiempo se va, pero en chingo. Es como leer un buen libro o una buena película. El tiempo se esfuma. Solo es este uno y la actividad que realiza. Solo es este uno y la actividad que realiza la pose de 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 la pose. Solo es este uno y la actividad que realiza la pose de la pose de la pose. Yo creo que es extraño de dibujar con modelos. Bueno, muchas cosas extraño dibujar con modelos en una sesión en vivo, pero una de las cosas que extraño es dibujar con los papeles tipo periódico. Esos eran, además unos lápices de cera también, se deslizan por la página, es bastante padre. Ya se me acabó el tiempo. No me gusta esta pierna como quedó, creo que la hice muy literal, pero ahorita hablamos de eso. Gracias por ver el video. No hay problemas con los tamaños del dibujo. Esta foto es nueva, esta foto aún la he visto anteriormente. Me agrada que vaya añadiendo más cosas a la biblioteca de fotografías porque sí empiezan a volverse viejas algunas cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí estoy teniendo problemas con entender el foreshortening del dibujo. Gracias por ver el video. 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 Este video tuve que grabarlo un poco después. Porque mis vecinos estaban haciendo reparaciones otra vez. Entonces bastante bastante ruido. Gracias por ver el video. 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 Me gusta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Espero que esto sea de algún valor para ustedes. Y este los veré el viernes para el nuevo dibujandero semanal en que voy a estar dibujando postdinámicas. Los resultados y los extras van a estar saliendo toda la semana en mis redes sociales normales. Twitter, Instagram, Reddit creo. Piloford, quién sabe si está ya en línea o no Coffee Todo esto va a estar en estos sitios Entonces los veré el viernes Muchísimas gracias